¿Qué tal traders? Bienvenidos a un nuevo videoanálisis junto a Admiral Markets. Hoy día vamos a señalar una estrategia en oro, el cual, como vemos en un gráfico semanal, presenta valores decrecientes, máximos y mínimos decrecientes durante gran parte de este año 2022, pero comenzamos a revisar potenciales cambios de dirección en el precio del metal precioso. Pero antes, te quiero obviamente recordar que todos los días puedes encontrar en la sección de análisis técnico en nuestro sitio web un resumen, un compendio de lo que está pasando en los mercados, las noticias más importantes para que consideres y, por supuesto, prepara esta jornada de trading. Te lo repito, todos los días a eso de las 9, 8.30 de la mañana hora de Nueva York ya está publicado un informe para que lo puedas leer y puedas tener las primeras ideas de trading de la jornada. Te recuerdo que nos puedes seguir en nuestro perfil de Instagram y, por supuesto, en este mismo canal de YouTube. Suscríbete y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de nuestras publicaciones. Pues bien, ¿por qué nace la idea de trading? ¿Por qué especulamos finalmente con posibles escenarios alcistas para el oro? Por estos datos que comienzan a señalar contracciones en la economía americana correspondientes al mes de octubre. El PMI manufacturero, un dato que entrega ciertos anticipos de lo que puede ser el dinamismo de la economía y con esto me refiero al Producto Interno Bruto, comienza a mostrar contracciones. Un 49,9 puntos logró registrar el día de ayer y vemos cómo finalmente se zanjan escenarios de deterioro en la cotización o bien en el mercado de Estados Unidos en la economía americana. Vemos desde el año pasado, desde mediados del año pasado, aproximadamente desde julio, agosto, aproximadamente, un escenario de contracción para la economía americana. Teníamos previamente, luego cuando teníamos obviamente un escenario de flexibilización monetaria, el mercado obviamente lo recibía de manera saludable y próspera. Sin embargo, una vez cuando el mercado comenzó ya a especular con posibles escenarios de retiro de las ayudas, de las compras de bonos y posteriormente alza de tasas, el escenario se ha vuelto diametralmente distinto. Un escenario negativo, como podemos ver, a partir de estos niveles hasta caer por debajo de valores de 50. Lo que señala entonces un escenario de contracción para la economía americana. Ahora, no tan solo el PMI manufacturero, sino que también el PMI de servicios. Vemos un comportamiento bastante similar en donde se señalan riesgos económicos para Estados Unidos. Es por eso que aparentemente la Reserva Federal de Estados Unidos podría llegar a moderar su tasa de política monetaria dentro de pronto o incluso tomarse una pausa. Ahora, no tan solo es por los riesgos de recesión con los cuales corre Estados Unidos y muy probablemente más cercana a un escenario de esta inflación debido a el bajo crecimiento y altos niveles de inflación, sino que más bien para entender y obviamente dejar que la economía reaccione ante la restricción en la política monetaria que llevan al día de hoy. Recordemos que dentro de pronto, en la reunión de política monetaria del próximo 2 de noviembre, se podría elevar la tasa de interés en 75 puntos básicos y el mercado ya debate finalmente si se elevará la tasa de interés en diciembre en 50 o 75 puntos básicos, comenzando a equiparar los porcentajes. Y ahí es donde los inversionistas comienzan a prestar atención. Ahora, vámonos a revisar la gráfica y nuestra especulación con el oro. Primero que todo, queremos señalar un escenario de más largo plazo, un gráfico mensual, en donde la cotización del metal precioso revista un escenario alcista claramente a lo largo del tiempo. Mínimos y máximos crecientes que van siendo claramente la consecución, por supuesto, de un escenario alcista y es lo que indica que el mercado eventualmente podría seguir encareciendo su valor en el futuro. Si bien, obviamente, nosotros podemos considerar rupturas de zonas de mínimos que se lograban durante los últimos dos años prácticamente, entre 2021 y 2022, vemos una ruptura por debajo de esta zona de mínimos, por debajo de una media móvil, que puede llegar a ser importante. Sin embargo, la única vez que la ha considerado como un potencial soporte fue en la fecha de junio del año 2019, junio a mayo aproximadamente. Por tanto, no es un soporte tampoco tan relevante para el precio. La última vez que lo pudo considerar como un soporte fue, aparentemente, vamos acá a señalar la fecha, el 10 de octubre, en octubre del 2008. Por tanto, ojo con este tipo de configuraciones, con situaciones que se van repitiendo a lo largo del tiempo. Podemos estar viendo tal vez patrones que son similares a los del 2008. Un escenario, fíjense, un escenario potencialmente alcista, un doble techo, una contracción hacia una media móvil que vulneró mínimos previos y con ello, obviamente, un nuevo salto en la cotización del metal. Con esto, obviamente, podríamos estar mirando una situación como esta, ya sea este recorrido, caídas por debajo de medias móviles y continuar con el proceso. O lo que estuvimos viendo en su minuto, 2008, también muy similar. Movimientos al alza, un segundo máximo, caídas por debajo de la media, zonas de acumulación y un escenario alcista que ya estamos revisando, por supuesto, en el mediano y largo plazo. Ahora, lo importante de esta gráfica semanal o mensual es que se está apoyando, aparentemente, en el 50% de Fibonacci. Veamos un poco más en detalle, hagamos un sumado de lo que está sucediendo con el metal precioso y fíjense qué es lo que ocurre. Tenemos una vela de cambio durante el mes de octubre, a puertas de cerrar este mes ya estamos en el 25 de octubre. Por tanto, la posibilidad todavía de ver un cambio, un giro al alza, puede ser bastante probable. Es por eso que los datos macroeconómicos, como por ejemplo el Producto Interneurito de Estados Unidos, que vamos a conocer también este día jueves, podrían ser relevantes para entender un poco la dinámica del mercado. Escenarios por sobre, las zonas de los 1.700 dólares la onza, finalmente que es la franja de máximos y mínimos consecutivos que el precio viene señalando, podría activar un escenario alcista eventualmente. Lo que es acompañado eventualmente por gráficas en donde en gráficos semanales y gráficos diarios parecen diseñarse doble suelo. Fíjense, tenemos mínimos de igual valor, una zona de neckline finalmente que puede ser considerada ya sea con la mecha o con los precios de cierre, que podrían activar finalmente este hombro, este doble suelo eventualmente para determinar un potencial escenario alcista. Por otro lado, un RSI que se mantiene bastante plano en zonas de mínimos en este gráfico semanal, en zonas muy cercanas a niveles de sobreventa, pero que exacerba finalmente su ritmo en un gráfico diario. Si nos damos cuenta, finalmente en el gráfico diario vemos con mayor claridad cuáles son las intenciones del precio durante el último tiempo. Acá, en el caso del RSI, vemos también las divergencias con ligeramente mayor claridad. Mínimos ligeramente crecientes, mínimos decrecientes para el precio, y lo importante, los últimos mínimos en el precio, este potencial doble suelo, mínimos de igual valor, mínimos crecientes en el RSI, lo que tiende a señalar un potencial escenario de recuperación en la fuerza relativa. Ahora, este escenario, por supuesto, en donde mencionábamos el dato macroeconómico inicial, tiende a manifestar, por supuesto, los temores del mercado. Por ahora, el dólar o la fortaleza del dólar a nivel internacional ha zanjado el movimiento del precio del oro durante todo este 2022 en gran parte. Por lo tanto, si es que llegamos a ver también un escenario de menor dinamismo para el dólar y, por ende, una debilidad transversal, pues esto darle rentabilidad o bien oportunidad a que materiales preciosos como el oro, la plata eventualmente como un metal también, o el resto de los commodities pueda tener un escenario favorable. Por ahora, lo más interesante es el doble suelo, y qué es lo que obviamente estamos especulando en este caso. Claramente, que eventualmente se active este doble suelo. Por lo sobre la zona del Neckland debería ser la activación y un potencial escenario asista hacia la zona de los 1800 y, posteriormente, ver escenarios hacia la zona de los 1900 que podría estar dándose. Ahora, tendríamos que esperar varias jornadas para que esto llegue a suceder, pero como nosotros nos dedicamos a especular, nosotros estamos revisando un escenario de ruptura, eventualmente, en donde la tendencia bajista que el metal venía registrando durante las últimas jornadas ya se ha vulnerado. Por tanto, esta potencial extensión alcista, luego del doble suelo que ya hemos mencionado, parece tener o aumentar la probabilidad de que el escenario sea más favorable para el metal. Lo interesante de esto es que la secuencia también en el corto plazo de máximos y mínimos por el minuto tiende a ser creciente. Este máximo es mayor que este, mayor que este. Por tanto, vamos superando máximos anteriores. Este mínimo eventual es mayor, claramente, que este por ahora. Por tanto, ahí es donde está la idea para considerar unas operaciones de compra inmediatas a mercado, teniendo en consideración otros antecedentes de corto plazo. Aplicamos un Fibonacci, que es lo más lógico a considerar en nuevos impulsos alcistas. Luego, obviamente, de la ruptura de la tendencia. Miramos una gráfica de menor temporalidad y nos podemos percatar que el mercado se está apoyando en torno al 61.8 por el minuto. Una zona pivote también que podemos encontrar en la gráfica de una hora, máximos y mínimos consecutivos, que le pueden dar validez a este escenario o a este potencial rebote en torno a dicho nivel. Ahora, ¿podríamos estar largos desde los niveles actuales? Claro que sí. Podríamos estar esperando tal vez una ruptura de esta secuencia de máximos, que también sería lo más lógico a considerar. Por lo cual, ahí es donde dejamos la opción abierta para que ustedes tomen la decisión. Podemos estar largos desde los niveles actuales, buscando claramente niveles de stop loss por debajo de los, mínimos de igual valor en el doble suelo, para especular, por supuesto, con el movimiento, y un escenario alcista que podría ir a buscar, por supuesto, el movimiento al alza, hacia la zona de negline o, por supuesto, la activación en su minuto. Aquellos que puedan ser más precavidos, claramente, pueden esperar la ruptura de la tendencia o bien de esta corrección que el mercado hace durante los últimos días. Por lo tanto, deberían esperar valores por sobre los 1.655 dólares. Probablemente tener un stop loss un poco más acotado eventualmente, ya sea por debajo de los mínimos recientes o por debajo de los mínimos del doble suelo, como ustedes lo quieran considerar, y posteriormente una evolución favorable hacia máximos consecutivos. Y, por supuesto, la extensión y posible activación del doble suelo que estaría buscando los 1.800 dólares la onza eventualmente o valores superiores. Con esto, espero que ya tengas clara un poco la idea y el panorama para el oro. Viene rompiendo niveles importantes. Todavía puede existir, obviamente, un desarrollo con mayor claridad para entender el proceso alcista que estamos revisando, pero todo parece apuntar que el mercado está considerando un escenario de riesgo a nivel internacional, macroeconómicamente hablando, y con ello, ante la debilidad del dólar, y, por supuesto, el escenario de fortaleza o el predilecto o el posicionamiento del oro como un instrumento de tipo refugio pueden funcionar finalmente para lograr sacar rentabilidad en un periodo difícil para la economía mundial. Si te gustó este video, te agradecería dejanos un like, compártelo con las personas que estén interesadas, y, por supuesto, si este escenario, o bien si la cotización del oro llega a cruzar valores por debajo de los mínimos recientes, todo escenario por ahora se invalidaría. Así que, atención a aquello que también puede ser parte de la noción del mercado al día de hoy. Un abrazo grande, espero que te haya gustado el video y nos vemos en un próximo video de análisis. Gracias. 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 Gracias.